Sobre este tema, el comandante del Ejército respondió a los señalamientos por cuenta del operativo militar en el departamento del Putumayo. Aseguró que las acciones adelantadas en la zona cumplieron con todas las normas establecidas en el derecho internacional humanitario. El general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, ratificó en las últimas horas que la operación militar adelantada en la vereda Alto Remanso, el pasado 28 de marzo en el departamento del Putumayo, se realizó de manera conjunta con las autoridades judiciales. Nuestra misión en esa operación fue muy clara, la de neutralizar el subsistema criminal de una comisión armada del GAOR 48, autodenominados comandos de frontera. Sosú, el alto oficial, que en el lugar fueron dados de baja integrantes de las disidencias de las FARC. Según información de inteligencia y lo reportado por las unidades que participaron en la operación, harían parte de la estructura criminal del GAOR 48. Otros habrían participado directamente de las hostilidades. Agregó que el material probatorio recolectado en el lugar del operativo se encuentra bajo custodia de la policía judicial. Los elementos probatorios y evidencia física fueron recaudados a través de la policía judicial, quienes realizaron los actos urgentes en el lugar de los hechos, siguiendo estrictamente los protocolos establecidos. Señaló finalmente el general que los detalles del seguimiento y de inteligencia en la zona son parte de la investigación que adelantan las respectivas autoridades.